Eh, quiero que me hagas un balance del duro 2023. Qué año difícil, eh. Un año difícil, eh, y ojalá sea fácil de olvidar, ¿no? Con muchas cosas, fue un año muy alternativo de cosas buenas, cosas malas, cosas buenas, cosas malas, rubricado el final de año que todavía no terminó por marchas que se transformaron por el momento en pacífica, entre comillas, pero las marchas van a seguir, las cosas van a seguir, van a seguir, y la preocupación que tiene este intendente, ¿cómo va a empezar el año que viene? Porque el año que viene, se viene un año de aumentos denodados y nuestros empleados municipales tienen que ir a una paritaria y vamos a tratar de ser lo más satisfactorios posible en la paritaria, pero evidentemente con la infacción que plantea este monarca, me refiero al presidente, es más que una presidencia, es una monarquía para mí, evidentemente va a ser un año que no vamos a saber cómo manejarnos. En cuestión de obra hemos sido, yo creo, muy suficientes, el pueblo lo supo, lo supo premiar, cuadras de asfalto, viviendas, todavía no hemos terminado, terminamos mañana con la venida del gobernador, que ha elegido Salto, me siento honrado por elegir Salto, viene el gobernador, viene Florencia Sainteau, viene y vienen algunos, la ministra de hábitat, Silvina Batakis, vienen varios a entregar las 27 viviendas y a recorrer un poco alguna obra que ha quedado todavía sin terminar, caso los 60 lotes de la costanera, son 60 lotes que están con un avance de un 30, un 35%, pedirle que nos dé una mano, ir al polo deportivo para poder terminarlo, todavía no lo hemos terminado como queremos terminarlo, así que imaginate que son cosas que realmente influyen, pero son cosas que no me canso de repetirla, que tenemos que terminarla. Bueno, tenemos mucho tiempo más, no sé lo que va a pasar si esperemos que la coparticipación venga como hasta ahora, nuestro gobernador tiene la suficiente capacidad como para poder llevar las cosas adelante, anoche se aprobó la fiscal impositiva y el presupuesto, que ya es un alivio importante, quedaría para charlar con los distintos gremios, las paritarias que tenemos que largar, y después a lo mejor tomar unos 15 días de vacaciones en mi lugar en el mundo que claro me cojo. De lo de anoche lo único que puedo, se aprobó, que me parece que es importante, aparte de la fiscal impositiva, el presupuesto, se aprobó por mayoría, realmente se tendría que haber aprobado por unanimidad, sacando a los libertarios que, bueno, no votan nada acá, no votan acá, pero allá los aumentos lo dan, en Nación los aumentos siguen, y acá no, por qué si allá pueden seguir los aumentos, por qué no podemos amontar acorde a las circunstancias en un presupuesto equilibrado y acotado, no sé por qué. Pero bueno, anoche hicimos un decreto de necesidad, repudiamos o sacamos una negativa que se la vamos a entregar mañana al gobernador Quicilló, el decreto de necesidad de urgencia, lamentablemente empañado, votó el radicalismo, un agradecimiento muy especial a los concejales radicales, menos a uno, menos a uno, como se llama al concejal López Rondó, que bueno, yo creo que es un infiltrado en las velas, no voy a hacer mucha alusión a él, porque sentarlo en el banquillo, sentarlo en el podio no es para sentarlo en el podio, es un personaje que perteneció a la dictadura militar, más o menos parecido a Villarruel, reivindicó la dictadura militar y bueno, lo tienen ellos, primero en la coalición cívica, ahora acá y evidentemente al no votar con ellos, que tengan cuidado, porque no votar con ellos una cosa que institucionalmente está en un recinto democrático y no votarla, me parece que es un infiltrado dentro de las filas radicales y es un hombre que perteneció a la dictadura militar y que reivindicó la dictadura militar, así que el pueblo sabrá apreciar lo que estoy diciendo y no voy a aceptar las críticas más allá de lo que están y es lo que pienso yo, es una persona detestable en ese aspecto, irrepudiable. Pero bueno, nosotros seguimos trabajando, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir dándole todo lo que podamos, no vamos a bajar los brazos, no tenemos por qué bajar los brazos, decirle al querido pueblo de Salto que hemos tenido el respaldo necesario para seguir trabajando. Vamos a pedirle al gobernador mañana 43 casas que tenemos en el terreno y pedirle las casas que van a pertenecer a la policía, las 12 casas para la policía. Después de ahí en más, y pedirle al gobernador también, pedirle, pedirle muchas cosas, si nos dice que no agacharemos la cabeza. Recién en un acto muy lindo que ustedes participaron del acto, en el cual monitoreo y tránsito han unido fuerza y han entregado la reivindicación necesaria a aquellos que nos cuidan todas las noches, conjuntamente con la policía, conjuntamente con el GAT. Pero pedirle a policías que realmente esto surgió de la necesidad y del buen acierto del secretario de Seguridad de Marcelo Virne de poder crear este cuerpo que realmente es necesario para que de noche patrulle nuestro pueblo ante la inseguridad que tenemos, que son siempre los mismos, no los voy a nombrar porque cometo errores que después me dicen que son errores los que hago, por ahí sirven, por ahí sirven y por ahí estos ladrones de cuarta que tenemos se cuidan un poquito más, pero realmente queremos trabajar en conjunto. ¿Con quién queremos trabajar en conjunto? Con monitoreo, con tránsito, con la policía, con el GAT, con toda esta gente que todos los días nos... la patrulla rural, me olvido de Guadalupe, que es impecable y apoyada por todos los productores agropecuarios. Son gente que están todos los días al pie del cañón los 365 días del año. A todo ello un agradecimiento muy especial porque este intendente, este cuerpo ejecutivo del cual me siento orgulloso y este cuerpo deliberativo que me siento orgulloso también porque han votado en conjunto y siguen votando en conjunto y hemos logrado abroquelarnos y hacer un bloque homogéneo ante el desastre que tenemos o ante el desastre que se avecina de aumentos federales, catastróficos. ¿Qué dicen? Muy suelto de cuerpo, decía Hugo, llega la noche. Es un shock, lo hacen un shock, lo necesita apurado. Y bueno, son muchas leyes, son 354 leyes que la necesita apurado. Bueno, veámosla una por una, porque el código aduanero a mí no me sirve, pero sí me sirve que no, que las mucamas no estén en negro como está, como lo proponen. Es decir, que cualquiera puede tomar cualquier mucama, la puede echar cuando la puede echar, no hay más ninguna reivindicación. Es decir, no hay nada que pueda tener esta mujer para poder defenderse en la vida. Los jubilados, los jubilados en la situación que está, con qué vamos a tratar los jubilados. Y muchas cosas más que en este momento, la venta de litio, la venta, todo al privado, regalar las empresas porque no sirven los estatales, hay empresas estatales que son muy eficientes. Todo esto es una preocupación permanente y es una preocupación a la cual nos comprometemos a luchar, esta tarde lo vamos a decir, tenemos una charla en el partido que los compañeros piden la contención y la palabra de todos nosotros y la vamos a dar a conocer. Así que las cosas, si no vienen bien, nosotros les vamos a poner la mejor de las caras, la mejor de la garra y la mejor de las fuerzas para poder seguir adelante. Mucha alegría con lo que llueve. Ojalá no llueva 400 milímetros, pero sí que llueva hasta ahora. La cosecha de trigo vino bien, la de maíz y la de soja está pintando bien, ojalá no haya ninguna catástrofe para que podamos ponernos mal. Los industriales están trabajando, es decir que ojalá no se pare, no se pare todo y que la gente pueda comer. Los trabajadores con el 118% de devaluación que ha hecho este monarca, ya no creo que puedan vivir muy bien, ni ellos, ni ustedes, ni nosotros, ninguno va a vivir bien, pero esperemos que las cosas se puedan mejorar. El pueblo le va a poner la cara, el pueblo va a luchar, los que menos tienen ya se están quejando, ya no es la misma, a pesar de tener todavía simpatía, porque el pueblo pedía cosas que se tenían que solucionar. No toda la culpa la tiene el peronismo, decirle a eso que dice, a ese que dice que toda la culpa la tiene el peronismo, porque hubo gobiernos militares que hicieron desastre, caso Martínez Dios, yo lo viví, hizo desastre, y fue el primero que empezó con los desastres. Así que hubo muchas cosas que no se tendrían que haber hecho. Nosotros somos responsables, la dictadura militar al cual este personaje perteneció, también hizo desastre. Yo no le voy a contestar más nada, porque no tengo que contestarle, pero si hay cosas que me duele, que dice en el recinto muy suelto de cuerpo, de los decretos de necesidad de urgencia, hizo un poco lo que le contesta. Por eso le contesto de acá. Un hombre que perteneció a la dictadura militar, que perteneció al terrorismo de Estado. Había que combatir muchas cosas, se combatieron, ganaron, se combatió, se puso en orden. Pero el terrorismo de Estado fue muy malo y los desaparecidos fue muy malo. Muchos desaparecidos, muchos compañeros desaparecidos. A eso les tengo que rendir el honor que tengo que rendirles, porque no eran militantes. Yo pertenecía al Secretario General del Centro de Estudiantes por la Juventud Universitaria Peronista, y no manejé un arma. Y nosotros fuimos perseguidos, fuimos vapuleados, y fuimos escondidos porque tenía miedo que nos mataran en esa época. Él perteneció a eso. Así que, el agradecimiento muy especial, por ahí me descargué, hice catarsis con alguno de ustedes, va a ser un reportaje polémico, agradecerle al radicalismo, agradecerle a nuestros compañeros de bloque, agradecerle a nuestro presidente del Consejo Deliberante, agradecerle a Camilo y agradecerle a todos los que conforman el Departamento Ejecutivo. Vuelvo a repetir, que es un grupo homogéneo, un grupo homogéneo, al CAPTA, a los centros de atención primaria, a los que trabajan con la violencia de la mujer, a todos ellos, muchas gracias por acompañarnos este año, como nos han acompañado, y ojalá el año que viene no sea grande el ajuste para que podamos seguir trabajando en conjunto. Y a ustedes que están todos los días al pie del cañón y a hablar, a Tato, el Inchevele, Víctor Floco, y a los muchachos del canal, a los directivos del canal, agradecerle a Carolina Villegas y todo ello, muchas gracias por acompañarnos. ¿Te quedó pendiente algo de obras públicas? Sí, claro, me quedan pendientes cloacas, me quedan pendientes cloacas, agua tenemos bastante, pero me quedan pendientes cloacas, me quedan pendientes, como ya te dije, casas, me quedan pendientes asfalto, me quedan unas cuantas cuadras de asfalto más que la tenemos que hacer, no llegó la plata, pero pedimos que llegue, y obviamente terminar el polo deportivo y algunas cositas más. Esta pregunta la tengo que hacer porque cuando el pueblo, en las PASO y en las elecciones generales, te dio totalmente el apoyo. Después te enojaste cuando se perdió el balotaje, pero se votó en contra de una parte del gobierno que la gente estaba muy desconforme. Sí, me voy a rectificar. Tal vez lo que me dijeron en ese momento estaba muy enojado, dije mis productores agropecuarios, los que igual mucho quiero, me fallaron, algunos se sintió ofendidos, pido disculpas a los que se ofendieron, porque tal vez no fue así, y me dijeron una cosa, mirá cura, estás equivocado, no hay ningún presidente que sea ministro de Economía que pueda ganar con una inflación del 12%, y no ganó con el 12%, y eso fue un poco, y no conformó, y no conformó él, no conformó Isaurralde, no conformó mucha de la mierda que tenemos adentro que tiene que desaparecer, eso tiene que desaparecer. Así como esto, nos equivocamos con muchos de ellos, ya te digo, Villarruel, López Rondó, toda esa gente, evidentemente del otro lado, hacen el equilibrio o hacen el balance, viste. Pero bueno, son cosas que pasan, pero estos chorros que tenemos nosotros adentro tienen que desaparecer. Y por eso, cuando dije eso muy dolorido, me buscaron la lengua y dije, me fallaron los productores agropecuarios, los que mucho aprecio, y yo soy veterinario, trabajé en el campo, y mucha buena mano nos han dado. Les pido disculpas, me equivoqué, mucha mano nos están dando, llegamos siempre a buen acuerdo con APAS, con Federación Agraria, con algunos que no votaron y votarán nunca acá, pero cuando tenemos que ponernos de acuerdo en las cosas importantes del pueblo, nos ponemos de acuerdo. Ricardo, que tengas un excelente 20-24, bueno, y gracias como siempre. Gracias a ustedes, gracias a ustedes, y a seguir trabajando en conjunto, que es la única manera de llevar al pueblo adelante. Gracias. Gracias.